Precisamente por que no existía en la Unión Europea un aparato, una arquitectura económica suficiente, un gubernamental de gobierno de la economía, le pilló a la Unión Europea desguarnecida. Y por eso es por lo que la Unión Europea responde de forma irregular y con falta de recursos a la crisis económica. Ante la crisis económica los países se retraen porque están muy impactados y muy miedosos de lo que puede suceder y la Unión Europea aprende que necesita unos instrumentos de gobernanza económica para poder afrontar esta crisis o futuras que se puedan producir. La Unión Europea necesita que la fiscalidad, que la armonización fiscal sea decidida desde el conjunto. Sin los impuestos no hay estado de bienestar y eso es lo que todavía Europa no tiene. Europa no es capaz de tener una política de armonización fiscal. La armonización tributaria. Yo creo que esa es una de las grandes asignaturas pendientes de la Unión. La política tributaria común. Mientras que no lo consigamos vamos a vernos abocados a sufrir mucho en tiempos de crisis para poder mantener algo que constituye la base de la legitimación de los poderes públicos en Europa, que es el estado de bienestar. Gracias. 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 Gracias.